Trabajar por las personas que padecen enfermedad mental y por sus familias ayudándoles en todo lo posible y mejorando su calidad de vida. Este es el principal objetivo de la Asociación Pro Salud Mental Bajo Aragón que desarrolla programas, actividades, talleres ocupacionales y de ocio y que además gestiona un centro especial de empleo en el que trabajan 50 personas. La nominación al premio Bajo Aragón ese supone un espaldarazo y también una oportunidad. Para nosotros es muy importante, porque esto nos ayuda a darnos a conocer el territorio y una de nuestras finalidades es que todas las familias que se ven afectadas por esta enfermedad sepan dónde estamos y para qué. Más que nada la difusión, que se nos conozca. Estamos aquí y estamos para ayudar a esas familias y a sus hijos, o padres o afuanos. La asociación comenzó su andatura en 2007 y hoy ya atiende a más de 140 personas. Llevo un asamble desde el principio de asamble y creo que además es una grandísima asociación y debería de ser más reconocida en el ámbito no solamente comarcal, sino nacional. Porque de alguna manera todos los que somos enfermicos, antes de ser enfermicos, somos persónicas. Y al ser persónicas, pues lo que necesitamos es un trato más acorde con la persona de cada uno y de cada una. Llevo mucho tiempo aquí, vamos de excursiones, la gente me trata muy bien, les hago mucho reír, les doy muchas fainas, les corto mucho el rollo, en fin, que soy una bomba. Son muchos los retos a los que se enfrenta Asamble, pero con cariño, trabajo y esfuerzo se van superando. Sobre todo pues un poco el estigma que se tiene siempre con este perfil de enfermedad, que es muy complicado la integración social, seguir creciendo y sobre todo el sustento de la asociación año tras año, es bastante duro. Y por la otra parte la creación de empleo y seguir buscando actividades en colaboración con cualquier empresa para seguir creando ese empleo. Desestigmatizar la enfermedad mental es la lucha diaria de Asamble y aunque poco a poco lo consiguen, insisten en que queda mucho camino por recorrer. Gracias por ver el video.